hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a estar elaborando estas preciosas macetas reutilizando reciclando botellas de plástico para comenzar vamos a escoger nuestras botellas vamos a cortarlas a la altura deseada y vamos a abrirle orificios de drenaje preparamos nuestra mezcla de cemento utilizando dos partes de arena una de cemento y un poco de agua como pueden observar la masa debe quedar bastante sólida para que se adhiera al plástico de nuestra botella vamos entonces cubriendo toda la superficie de nuestra maceta sin dejar ningún espacio sin mezcla tomamos pequeñas porciones de mezcla y vamos a cubrir tanto el borde superior como la parte inferior de nuestra maceta te invito a ver los demás vídeos de mi canal donde reciclo botellas y hago macetas de distintas formas así mismo te invito a suscribirte a mi canal y a darle like a este vídeo si te gustó subo vídeos de macetas y jardinería todas las semanas una vez que hemos terminado de cubrir toda la superficie de nuestra maceta es muy importante dejar secar unas dos horitas la pieza para luego comenzar a adherirle las hojitas y florecitas que decorarán esta maceta reutilizar las botellas de plástico es una actividad que me encanta ya que me permite darle una nueva vida a esta botella y además creo una maceta que ya está impermeabilizada en la parte interior no necesita sellador ni ningún otro producto ya que el plástico me va a aislar la humedad del sustrato de mi capa de cemento y pintura y pintura y y y una vez que mi maceta está lista y un poco seca vamos a proceder a preparar nuestra mezcla de modelar utilizando una cucharada de cemento dos de arena un poco de agua y una cucharada de cola plástica vamos a formar las hojitas son como pequeñas gotas con una línea en el medio y vamos a pegarla a la maceta utilizando agua para la florecita elaboramos una bolita mezcla de mezcla y la ponemos sobre la superficie de nuestra maceta utilizando agua hundimos en el centro y ya tenemos una linda florecita que vamos a pintar después esta maceta se elabora a tu gusto puedes ponerle una sola florecita o llenar el borde superior o colocar florecitas salteadas alrededor de la maceta ya aquí dejarás volar tu imaginación una vez que nuestra maceta está lista la dejamos secar por 24 horas antes de proceder a pintar vamos a pintar utilizando la técnica de pincel seco para lograr este efecto hermoso pintamos en primer lugar toda nuestra maceta que ya está seca con pintura negra diluida en agua esta pintura que utilizo son pinturas acrílicas y al estar diluidas en agua se adhieren muy bien a la superficie de la maceta vamos a pintarla completamente inclusive las florecitas y las hojitas dejamos secar esta pintura seca muy rápido para luego entonces aplicar la técnica del pincel seco sobre la superficie de nuestra maceta una vez que está seca vamos a proceder a aplicar esta técnica hermosa de pincel seco miren que vistoso queda tomamos nuestra pieza y vamos a aplicar el pincel seco en que consiste en tomar un pincel de cerdas gruesas tomar un poco de pintura descargar, limpiar bastante el pincel en papel, en una tela o en la orilla del potecito de pintura y frotar suavemente sobre la pieza que queremos colorear como observa no se trata de tapar toda la superficie de pintar de rojo completamente la flor sino darle unos toques para que siempre esté presente el negro del fondo en la textura de la florecita pintamos toda nuestra florecita puede ser de este color o del color que tú prefieras el color que te conviene en tu jardín o el color que algún cliente te pida lavamos el pincel y vamos a proceder ahora a pintar las hojitas de verde utilizando la misma técnica de pincel seco es un trabajo muy rápido y muy bonito este de rescatar de la basura una botella y transformarla en esta preciosa maceta vamos ahora aplicar un poco de amarillo en el fondo de nuestra pieza utilizando una brochita vieja siempre de cerdas duras vamos aplicando este color amarillo en la parte superior y en la parte inferior de nuestra maceta para lograr un contraste podemos también aplicarle esta pintura amarilla a las hojitas no no sin lavar el pincel procedo a darle unos toques de color naranja a mi maceta miren que bonito va quedando siempre el negro se va a ver pero tiene este aspecto rugoso, rústico, hermoso en la maceta el último color que vamos a aplicar es el color blanco que es el que le va a dar la luminosidad a nuestra maceta y va a hacer resaltar aún más nuestros relieves con la misma técnica tomamos blanco, descargamos y vamos pintando, dando toques de luz a nuestra maceta les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal no cuesta nada y me ayuda mucho y pueden ver todos los videos que en estos meses he subido donde elaboramos macetas muy lindas con muy bajo costo especiales para nuestro jardín e inclusive para iniciar un emprendimiento y también vamos a suscribirse a mi canal Miren que hermosa queda esta maceta rústica de botella plástica del basurero a maceta preciosa Si tienes alguna duda estoy a la orden para responderla Deja tus comentarios y yo te estaré respondiendo Gracias y hasta la próxima